Nos gusta... ¿Qué nos gusta? Las cachitas para... Cachitas de amigas. Para confirmar la... Juego de amigas. Y tenemos un pito cinturón. ¡Ay, me muero! ¿Te gustaría venir esta noche? Bueno, dale. Es jugar, es joder, un rato. ¿De verdad? A Charlotte le encanta la idea. Lo logramos. Tío, yo, Karime y Charlotte. Uf, yo no es que sea lesbiana. Tipo, no. Ay, ¿por qué no estuve ahí? Me lo hubiera hecho más. Claro que sí. Y si hubiera estado en el momento, se mete a defenderme porque es mi amiga y se preocupó por mí como yo me preocupo por ella. No, me empezó a decir, le dije, ¿de qué te ríes? Ay, no puedo decir. Y yo no le pegué por respeto. Esa vieja solo tiene huevos cuando está peda. Y no le pegué y me quería dar patadas. No, qué muy mala de la pata la perra. O sea, no puede ni alcanzar un vaso, pero sí tiene los huevos de meterle un rodillazo a Yai. Quiero que me digas qué pasó. No quiero decir del baño. Que me digas a mí. Yailene, la neta, también yo tenía unas copitas encima. No sé qué chingados pasó, pero esto lo tenemos que averiguar. Yo no soy una persona violenta. Siempre trato de arreglar las cosas hablando. Pero siempre me ha pasado. Por ser bonita, siempre me quieren pegar, me odian. Es mi amiga, güey, pero entiendo que se pasó de verga, güey. No estoy llorando de coraje, estoy llorando de felicidad. Que la familia esté de mi lado y todos en esta ocasión me están apoyando. Es mi amiga, güey, y aún así se equivocó. Obvio, vámonos ya. Sentí empatía por ella porque no me gustaba que la estuvieran chingando, pero de verdad, esto sí es defender lo indefendible. Güey, ¿y qué pasó con ella? Ah, pues le tiré el chupa encima. ¿Pero por qué, güey? ¿Pero por qué? Nacha está bastante emputada conmigo, güey, por la escena de celos que armé, güey, porque ya hasta llegué a los putazos, güey. Bueno, ni siquiera a los putazos, a la bautizada oficial de esta casa. Ah, porque dije, güey, no te pases de verga con Ignacio. Y me dijo, yo me paso de verga cuando quede así o está como fue, así. Otra vez Diego con su celo y ahora tiene un chupé, ¿pa' qué? Tacaron la taza como una mujer. Hasta las mujeres pelearon mejor. Sí, sí. What the fuck, bro? Pues, ¿qué te digo? Date gravy. Bájale a la ruca, güey. Sí. Agárrate a la nacha. ¿La nacha pasar por mí? ¿A cualquier momento? Obvio, obvio. Yo voy a coger. Yo no tengo más respeto como hombre, entonces mi código ya no vale más de nada. Ahora, Nacha, se prepara porque vamos a correr. Soy la matrioshka y vengo a buscar a mi rasputín. Lechuga, pero no de cualquier ensalada. Me mama la vida nocturna. Y su lunch favorito está de regreso. Ya llegó el rostro más caro de Guadalajara. Ya llegó su bella, pinches bestias. Güey, el after se puso raro y amanecí aquí. ¿No necesitas corona? ¿Cuándo eres una diosa? Muñequita de todos, juguetito de Nadia. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da clic para más insolencias.